¡Hey! ¿Qué pasa gente? Faraday aquí en el estudio, en un nuevo capítulo de Random Beat, en el que cogemos objetos al azar para samplear. En el capítulo anterior estuvimos sampleando de cassettes que cogimos al azar, los grabamos aquí con el Waltman, os dejo el capítulo por aquí arriba, no sé por dónde es. Y el día de hoy vamos a estar sampleando con CDs, o CDs, o Compact Dicks, disco compacto, bueno, como le llamen en su país. Así que vamos a ir a comprarlos a la tienda al azar, así cogerlos a ciegas y volvemos a la estudio a ver qué sale de ahí. Bueno, es que no es que me toquen ninguna española. Ya estamos aquí en el estudio, aquí están los 3 como les enseñé antes, uno de operación triunfo terrible, uno de tango, the world of the tango, uno aquí que es como una, es música clásica de, esto es como un oboe o un fagot, algo así no sé. Y otro que cogí por si las moscas, por si, por si las moscas. En este capítulo voy a utilizar Tractor S2 y el Akai MPD-26. Vamos a ponernos cómodos y vamos a escuchar los beats. Pizzicato, vale, me gusta, me gusta. Vamos a ir a por el del oboe o el del fagot. Sí, efectivamente. Lo-fi, puro estado puro. Hablando de lo-fi, os recuerdo que el mes pasado saqué un trabajo de lo-fi, aquí os lo dejo por si quieren escucharlo. Seguimos. No sé qué dicen ustedes, pero yo creo que el de Operación Triunfo no lo voy a poner, porque... dos canciones. Si no suene nada, fuera. Bueno, venga, vamos a empezar con los samples. Tanguito. ¡Suscríbete al canal! ahora Corona Barrett Junkit Next beat Loop de batería Loop de batería Loop de batería y y y y y y y y Me gusta, me gusta, te cuacua That's all, lo tenemos Bueno gente, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado, recuerden de comentar De suscribirse, de la campanita De todo eso, porque si a ustedes les gusta este contenido Si usted le da like a todo eso El algoritmo le va a recomendar videos parecidos No a mí, sino de toda la gente Que haga algo parecido Bueno, espero que les haya gustado Ey gente, no olvide decir que los beats van a estar subidos En mi canal de YouTube y al final de este video Os voy a dejar un teaser del primero Y nos vemos en el siguiente capítulo de Random Beat Ey, pasa a cuidarse, chao ¡Suscríbete al canal!